Lavando. Una cosa breve. Venga. Pues buenas amigos de Youtube. Aquí os voy a enseñar una maquinilla que acabamos de terminar hace unos cuantos días. Bueno, la hemos terminado hoy para ser exactos. Y todavía no está terminada. Todavía no está terminada. Para tabarnizar, ponerla en una mesa un poco más estable. Pero bueno, el principio de la máquina, que está basada en unos planos de Matías Wanderl. Aprovecho para decir que su canal es muy bueno y que os paséis por allí a visitarlo. Lo guay de la máquina esta. Que tiene regulación, se mueve tanto, sube y baja. Y para abajo y para arriba. Si a lo mejor ya tenemos... Vamos a regular la altura. Tenemos esta altura, por ejemplo. Vale. Pues ya lo único que hago es fijar. Fijo la altura. Y lo guay de este router es esto. Que además de... Que además de regularse en altura, se regula el ángulo. Desde cero hasta 45 grados. Vale. Pues lo pongo en cero. Y lo fijo. Otra cosa chula que él le pone por aquí, es un imán aquí, de manera que esto se queda pegado. Estas son las guías. También muy chulas porque... Ahora lo veréis. Sí, tiene suerte guía. Por ejemplo, lo ponemos aquí. Unos surcos. Estos mismos, si nos interesa ponerlos aquí, pues lo ponemos aquí y ya está. Bueno. Tanto en un lado como en otro de la mesa, ¿no? Exactamente. Por las necesidades que tengamos. Listo. Pues supuestamente voy a acercarlo y ya está. Supone que me interesaría fresas ahí y también estos de aquí que se acercan según nuestra necesidad. Vale. Vamos a suponer que los quiero un poquito más abiertos. Y bueno. Un poco de gestos. Vale. Voy a enseñaroslas por abajo. Porque vamos a quitarlas. Ya. Vale. Sí. Y este es el mecanismo. Tiene la palanca que lo sube y lo baja. Ahí. Esto. Eh, algo ha pasado. Usa baterías chungo. Sí. Bueno. Esto lo que hace es subir y bajar. Y aquí está esto con bisagra. La fresadora enganchada con unas correas. Y ya está. No la voy a probar ahora mismo porque la mesa no está muy... No está en condiciones... Eso. Lo fijamos. No está muy fina. Y queremos hacer una mesa un poco más fuerte y con un refuerzo de aquí y todo eso. Y ya entonces le meteremos mano a la máquina. Mañana más. Y veremos... Cuando ahí. Vamos a hacer pruebas con ángulos y cosas de esas. Así que nada. Un saludo a toda la gente de Youtube y sobre todo al maestro que nos ha enseñado a hacer esto que sería Matías Puente. ¿Vale? Hasta luego. Hasta luego. No. No. No.